Deuteronomio 8 6 3 Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer del maná que ni tú ni tus padres habíais conocido, para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. 4 No se gastó el vestido que llevabas ni se hincharon tus pies a lo largo de esos cuarenta años. 5 Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo. 6 Y guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios siguiendo sus caminos y temiéndole. 7 Pues Yahvé tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y ontanares que emanan en los valles y en las montañas. 8 Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y de miel. 9 Tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no carecerás de nada. Tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce. 10 Comerás hasta hartarte y bendecirás a Yahvé tu Dios en esa tierra buena que te ha dado. 11 Guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios descuidando los mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. 12 No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas. 13 Cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas. Cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes. 14 Se tu corazón se engría y olvides a Yahvé tu Dios que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. 15 Que te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible entre serpientes abrasadoras y escorpiones. Que en un lugar de sed, sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca más dura. 16 Que te alimentó en el desierto con el maná, que no habían conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba para después hacerte feliz. 17 No digas en tu corazón, mi propia fuerza y el poder de mi mano me han creado esta prosperidad. 18 Si no acuérdate de Yahvé tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear la prosperidad, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como lo hace hoy. 19 Pero si llegas a olvidarte de Yahvé tu Dios, si sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy contra vosotros que pereceréis. 20 Lo mismo que las naciones que Yahvé va destruyendo a vuestro paso, así pereceréis también vosotros por haber desoído la voz de Yahvé vuestro Dios. 20 20 21 25 26 26 27 27 28